Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Se encuentra con nosotros aquí en el estudio del Empezar el Día, Sergio Artigas, para hablarnos de este gran espectáculo automovilístico Monster Jam, que se estará presentando este fin de semana. ¿Cómo estás, Sergio? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias, primero que nada por recibirnos aquí. Sí, bienvenido, Sergio. No, hombre, nos encantan los Monster Jam, es un espectáculo impactante que ahora va a estar en la Arena Ciudad México, que además es un lugar, creo yo, súper bueno para toda la gente, ¿no? Así es, bueno, primero que nada, muchas gracias por recibirnos, por invitarnos a su programa y por podernos dar este mensaje a todas las familias mexicanas en el DF Monster Jam este fin de semana, 28 y 29 de septiembre. Tres funciones, tenemos dos el sábado, una el domingo y además algo especial para que toda la gente pueda estar cerca de los Monster Trucks, tenemos la Pit Party. En la Pit Party la gente va a entrar donde se lleva a cabo, en la pista, para que vean a los Monster Trucks muy de cerca, puedan conocer a sus pilotos, pedirles el autógrafo, tomarse fotos con ellos y estar paseando. ¿Eso va a ser previo al evento? Eso es previo al evento. ¿Va a llegar un poco antes para poder pasar a esta Pit Party? Exactamente. En la Pit Party está el Pit Party Pass, lo pueden comprar en cualquier punto de ventas de Superboletos, también a través de la página web de superboletos.com, tiene un costo de 100 pesos, el sábado es a partir de las 11 de la mañana y el domingo a las 3 de la tarde. Es un espectáculo que le gusta por igual a adultos, que a niños, ¿no? A los niños les causa expectación por las dimensiones que tienen estos vehículos. Comentanos un poquito de los autos. Bueno, claro, con todo gusto. De los autos que aplastamos son coches normales. Ya estos son normales. Pero ya de los Monster Jam Trucks... A ver, pero estos coches que aplastan son ya coches que no sirven, avión. Bueno, exactamente. Signia Live nos apoya con obtener estos coches chatarra, de los deshuesaderos. Sí tienen especificaciones por cuestiones de seguridad de Monster Jam, no pueden traer ningún tipo de cristal, no pueden traer el tanque de gasolina ni el tanque de aceite para que no vaya a producir cuando los estén aplastando algún tipo de chispa. Entonces, por seguridad, tanto de los pilotos como de los asistentes, es por eso que pedimos que quiten todo eso. Oye, y yo tengo una duda muy grande. ¿Cómo traen estas cosas tan grandotas? ¿Los arman aquí? Todo mundo piensa eso, pero no. ¿Así los traen? La única diferencia que tenemos en cómo viajan ellos es que vienen en unas llantas un poco más pequeñas que estas llantas Monstruo y viajan dos Monster Trucks por cada trailer que traemos. Entonces, traemos cinco trailers. Desde Estados Unidos vienen arrastrando. O sea, horas y horas arrastrando estos autos. Además de todo qué trayecto, ¿no? Pero cuéntanos las dimensiones que tienen. Las dimensiones, bueno, la dimensión de los Monster Jam, tenemos cuatro metros de ancho, seis metros de largo y cuatro metros de alto. Cada una de las llantas por sí solas miden 1.65 de alto. Entonces, pues bueno, yo conozco por ahí a varias chaparritas que las tapan completa las llantas. No, bueno. ¿Cuánto miden las llantas? 1.65 de alto. No, bueno, pues si hay muchas, ni se ven. Muchos, sí, ¿no? Entonces es muy padre en la pit party pararse junto a la llanta, tomarte la foto y decir, estoy más chiquito que una llanta de un Monster Jam Truck, ¿no? Está increíble, la verdad. Entonces, este 28 y 29 de septiembre, en ambiente completamente familiar para que vaya toda la familia. Exactamente. Es un super show que creo yo que no nos podemos perder. Divertido para ir a descargar adrenalina y ver a estos pilotos, que además son pilotos que recorren todo el mundo, ¿no? Correcto. Llevamos ya Monster Jam a 72 países alrededor del mundo. Este año por primera vez fuimos a Abu Dhabi. Dentro de tres semanas vamos a estar en Australia también por primera vez, en Sydney. Entonces, bueno, son pilotos que ya llevan haciendo esto mucho, mucho, mucho tiempo. Y de verdad que no se pueden perder este espectáculo porque adrenalina es 100% familiar como todos los shows de Feld Entertainment. Y además es algo diferente de qué hacer para toda la familia, desde chiquitos hasta los abuelos pueden venir. Me imagino que no es sencillo adaptar el espacio, en este caso, la arena a Ciudad de México. En este caso estamos utilizando alrededor de 44 camiones de tierra. Wow. Y pasamos de un concierto a meter tierra a la arena y, bueno, a empolvar un poco ahí toda la... Me imagino que sí. Adaptarlo completamente, ¿no? Adaptarlo completamente para que estos puedan hacer estos brincos que estamos viendo. Y entonces, pues, todo esto es alrededor de 1,355 centímetros cúbicos de tierra lo que se están metiendo. Oye, ¿vamos a regalar boletos? Vamos a regalar boletos. Vamos a regalar cinco pases dobles para el sábado a la 1,30 para que, pues, ahora sí ustedes... A ver, bueno, cinco pases dobles a las cinco primeras personas que se comuniquen al Twitter, arroba al empezar. Nos dejan simplemente así, cinco primeras, nos dejan sus datos, por favor, bien sus datos, con su nombre y todo, para que después puedan venirlos a recoger o los van a entregar allá con su credencial de lector. ¿No? Ya les pasaremos el nombre, pero entonces, arroba al empezar los cinco primeros porque son cinco pases dobles. Exacto. Apúrense a tuitear porque no se pueden perder este espectáculo. Y, de verdad, vengan. ¿Tú ya has manejado uno de estos? ¿Perdón? ¿Cuánto dura más o menos el show? El show dura dos horas. Si llegas desde la pit party, pues, dura casi cuatro. Tenemos suficiente tiempo para que puedan conocer a cada uno de los pilotos. Entonces, de verdad es... ¿Hay pilotos de todo el mundo? Hay pilotos de todo el mundo y, de hecho, tenemos una pilota. Viene este año una pilota que está manejando el Dálmata. Entonces, también, para que las mujeres apoyen a la pilota y para que los mexicanos también por ahí traemos el primer Monster Truck patrocinado por una empresa 100% mexicana, como lo es Barcel. Con su producto Roners patrocinaron ese cambio. Ah, pues, está padrísimo. Muy bien, mi querido Sergio. Pues, te agradecemos muchísimo que hayas venido esta mañana aquí. Agradece a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.